Estás escuchando Speymedia Lab, el podcast de comunicación de Speymedia Radio, lo que pretende ser un espacio para aprender de comunicación, para poner en común las tendencias del sector y aprender de las cosas que nos interesan, que es cómo entendernos entre nosotros, cómo hablar, cómo enfrentarnos a los retos del siglo XXI, cómo vivir esta revolución digital. Vamos a hacer radio hoy con mi invitado, Juan Caño, que es un maestro del oficio del periodismo, de las revistas y ahora recientemente elegido presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Juan, tenerte en la redacción de Speymedia y ante estos micros es un verdadero honor. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés. Estoy encantado.